Dicen que unas veces se gana y otras se aprende y hoy ha tocado aprender y ha tocado aprender con un morrazo en la boca de esos gordos. También dicen que hay veces que ves la botella medio llena y otras medio vacía, pues hoy ¿ves? Hoy la veo vacía del todo, vacía del todo básicamente porque me lo he bebido todo. A ver, os cuento de qué va la cosa. Yo creo que hoy he empezado a tomar conciencia de cuál era mi estado real de forma física para una de las carreras más duras de este año, que va a ser el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái, que evidentemente esto va a ser a finales de noviembre, que da tiempo para hacer entreno específico, pero al mismo tiempo el último entreno que haga aquí, aquí va a ser invierno y cuando llegue ahí va a ser veranaco. Es decir, yo me acuerdo que Tony Marshall, que el año pasado hizo el Ultraman de Gales y luego este año hizo el de Hawái y me decía, digo, hostia, nada que ver, es decir, en Gales luchas contra el frío, en Hawái luchas contra el calor, con lo cual vas completamente o constantemente deshidratado todo el rato. Os digo todo esto porque hoy sábado ha tocado típico entreno de estos que dices, venga, va, voy a salir me tocaban 100 kilómetros en bici y ha sido un perdón que lo diga así, un puto desastre, es decir, un típico día que haces el entreno y ves que las piernas, bueno, si van tirando que la cabeza más o menos va tirando pero que vas seco y que cada 10 kilómetros tendrías que parar a beber y te bebes el botellín y dices, mierda, ya me he bebido uno te bebes el otro, mierda, me he bebido el otro me he parado en una gasolinera, me he tomado un litro de isotónico, luego de esto a los 20 kilómetros, bueno, perdón al kilómetro 30 he tenido que parar literalmente y decir, hostia, aquí en la gasolinera bebe y come algo, luego creo que dentro de la segunda tirada que eran los 70 siguientes una vez más, más una fuente y la sensación era la de, hostia la que te viene encima, porque yo por ejemplo el tema del frío lo llevo bien bueno, en el agua de Gales no lo pase muy bien, ya lo visteis, pero el tema del frío correr con frío, nadar con frío y sobre todo ir en bici con frío lo llevo bien pero cuando empieza el calor que te derrite pues la verdad es que es que lo paso mal esta temporada el entreno que había hecho hasta ahora no ha sido para nada entreno específico es decir, ha sido un entreno donde he hecho bastante volumen pero un volumen más más que nada de pretemporada yo, sabéis que hice entreno específico durante dos meses para el Ironman de Lanzarote de hace un año luego durante dos meses más para el Ultraman de Gales de hace también bueno, nueve meses y desde entonces no he hecho ningún entreno específico más con entrenador lo que he hecho ha sido ir haciendo volumen e ir acumulando pruebas primero el camino de San Juan que fueron 600 en bici y 800 corriendo luego después de esto el Coastal Challenge que eran 250 corriendo con la jungla con mucho calor que ahí ya visteis como lo pasé de mal y mucha humedad luego 250 en coño, lo diré pasado mañana en el Sahara en la Maratón de Sables donde también pasé mucho calor pero la cosa no era tan húmeda pero claro no he hecho ningún entreno específico con entrenador ni tampoco tema dieta vigilar el tema dieta para llegar fino fino a Hawái entonces como unas veces se gana y otras se aprende y hoy me he tomado con aprender la única conclusión buena que saco de todo esto es que aún me quedan cuatro meses y pico y que lo que voy a hacer ya mismo es buscar otra vez entrenador y dietista si puede ser la misma persona o la misma empresa por así decirlo lo típico de esta gente que te hacen dieta te llevan la dieta te llevan la alimentación te llevan también los entrenos para uno llegar con 5 o 6 kilos menos a Hawái que me vendría de puta madre por otro lado para llevar también bien a la alimentación y llegar fuerte y sobre todo para todo lo que vaya comiendo de aquí a allí joder que llegue hidratado y llegue fuerte y en cuanto a los entrenos Hawái tiene un gran problema para otros es una cosa a favor pero a mí como soy así técnicamente un desastre a la hora de ir en bici porque hace un año que voy cuando viene un puerto duro bueno más o menos me va bien porque como tengo estos jamonacos pues cuando me falla la técnica tiran los jamonacos en Hawái no es tanto de puertos como puede ser Lanzarote o como fue Gales es mucho más llano y toboganes con lo cual eso quiere decir que voy a tener que entrenar bien la cadencia el hecho de saber salir solo a entrenar como he hecho hoy lo que pasa que hoy me ha salido desastroso pero salir solo a entrenar llevar todo el ritmo y ser constante etcétera así que bueno un desastre la hidratación un desastre como he aguantado el calor pero como mínimo el hecho mejor que me pase esto ahora que dentro de 5 meses así que a darle caña a buscar entrenador a buscar tema dieta a empezar de forma constante y de forma específica porque si que es verdad que creo que hasta ahora he entrenado de forma bastante constante pero no específica y ya os iré diciendo como va la cosa quedan 5 mesitos campeonato del mundo de Ultraman hoy es el típico día que que pillas un bajón de confianza bajón de ego incluso bajón de todo la suerte es que como bueno soy medio burro en lugar de deprimirme digo pero si me hubieras visto la cara hace media hora era para llorar suerte que me gustó hacer el video porque no digo nadie venga va 3, 2, 1